Me cuesta encima Jeje El de que te digo que es así como un cuadrito de chocolate El de que te digo que es así como un cuadrito de chocolate El de que te digo que es así como un cuadrito de chocolate El de que te digo que es así como un cuadrito de chocolate Buenas noches, bienvenidos a otro direct show Vamos a ver Viernes de Ghost of Sushman Voy a compartir el video Vamos a... Vamos por la segunda armadura de... Para Jin Sakai ¿Por cuál iremos? Ahora ya tenemos la del... Y la del God of War Hay dos, este... La de Shadow Colossus Y la de Bloodborne ¿Cuál será buena? Vamos por la de Bloodborne Vamos a dejar la de Shadow Colossus para el último Ok, vamos a darle continuar Mientras carga le doy de una mordida a mi pan Mmm... Mmm... Ya cargó Ok Mmm... Ok Según esto... ¿Verdad? Armadura de Bloodborne En el... En el... Está situada en el... Cabo... Gonoura... Cabo Gonoura... Cabo Gonoura... Cabo Gonoura... Cabo Gonoura... Ahí voy... Me fue muy... Le hice un zoom muy... Aquí está el Cabo Gonoura... ¿Dónde está el Cabo Gonoura? Ya lo había visto... Ah, aquí está el Cabo Gonoura... Ok... Ah, pues se me hace que está por aquí... Creo que está por aquí... Vamos a ver si es cierto... Creo que está ahí la... La otra armadura... La de... La de... Bloodborne... Vamos a ver nada más si es cierto... Cabo Gonoura... Vamos a caerse en el refugio... ¿Te pasa algo? Pero hiciste... ¡Eh! No... Ah... Ahí vamos... Vamos... Ahí vamos... Ok... Entonces... Aquí está el Sanctuario... Ensangrentado... Es donde está este... La... La otra armadurilla... Aquí que... ¿Dónde está? Para leerle... Por aquí debe estar... ¡Ah! Picho encontrán... No, por favor... No está desmolizando... A ver... Hay que leer el pergamino... La primera se marchita y despella hojas sangritas Cazador estás listo, nos acechan las bestias A ver, creo que para que nos den Control Ah, es que se tocó la fucking pila A ver, ok Entonces Creo que aquí tengo que venir para acá Necesito determinación para curarme Tengo que tener determinación y curarme Así que Tenemos que pelear con alguien para Que me baje vida y ganar determinación Vamos a buscar unos mongoles por aquí cerca Para pelear con ellos Vamos a ver el mapa Todo ahí el mapa, todo ahí el mapa Vamos para allá primero Ahorita regresamos para acá A ver si en el camino encontramos unos mongoles Acá hay unos Ah, piche perro Guarda el puto control Mamá me escuché con Camínal Bueno, ya que estamos aquí Hace madre el control No, ya que estamos aquí Aquí hay un pajarillo Aquí hay un pajarillo La febrer quería Esta no la quería hacer Esta ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a ver La tacha Y se ve rápido Tengo que pelear con unos Tengo que pelear con unos Pongoles ¡OIGUikhú latas! ¡OIGUICHU! ¡OIGU continue! ¡OIGUICK!! ¡OIGUETBAN! ¡OIGUET! ¡OIGUET! ¡OIGUET, PEAR CON LADAS! Osмотрzamos ¡OIGUET! ¡OIGUET, PEAR CON LADAS! No creo que sí, porque ya no manda parloteando Lo mismo No parece que agarramos esta florecilla Por aquí creo que estas son para el veneno No parece que si son florecillas, ¡ah! alucinógenos Son buenas las alucinógenos Debo tardarlo, si, esta de veneno, parece que... ok, ya lo tengo lleno, el veneno Ah, mira, aquí están estos dos Con eso me desquito, a ver, cómo nos va en el duelo A ver, concentrancia para hacer el Jai Ay, joder, tú ¡No, me mataron! ¡Papá! Aaaaaah M-pon ¡Papá! ¡Gracias! 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 Posiblemente si hago el reto Pch ¿Rapí, llorando. ¡Gracias! Gracias. 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 Se me desconectó el micrófono. Se me desconectó el micrófono. Ya. Gracias. Acá. Ando el pajarillo. Está tan concentrado jugando que no me di cuenta que... Tenía escu... Tenía... Ah... Otro pajarillo. Ah, estos están chidos. Y estaointed wereens desde el más oscuro ronam. Desconectó los 15 años... Bien. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Me ha enfrentado a un montón de enemigos. Vamos a ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué el bar con llamas? Ah, porque ahorita en esta historia que jugué ahorita, en este capítulo, ahí fue cuando lo incendiaron. Me imagino que te refieres a... Ya no lo veo yo. Bueno, amiguitos, hasta aquí vamos a dejar el directo por el día de hoy. Espero les haya gustado. Vamos a ver... Un poquito de trabajo. 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 Yaco es la armadura murrillo La armadura del yami Y bueno ahora si hasta aquí vamos a dejar el directo por el día de hoy Espero les haya gustado, si les gustó dejan su poderosísimo like Si no están suscritos, suscríbanse y activen la campana de notificaciones Para que les avise cuando haga un nuevo directo Nos vemos hasta la próxima, bye Gracias